¡Suscríbete al canal! No, me muero acá. ¿De dónde sacaste eso? Renata me dijo que conocía un lugar donde las vendían y fui a comprarlas. Tuya. Perdón que te pregunte, ¿pero vos me estás proponiendo casamiento de esta forma? Sí, podría ser, ¿por qué no? ¿Ah, sí? Blas, ¿vos te querés casar conmigo, posta? Obvio. Me quiero casar con vos, formar una familia, tener un perro. ¿Vos? ¿No te casarías conmigo? Yo con vos haría todo, Blas. ¿Y entonces? Y entonces, nada, me parece que somos muy jóvenes, nada más. Buah, qué rato. ¿Qué tiene? No te enojes, nada más, lo quiero pensar. Ok, pensalo. Te doy cinco minutos. Cinco minutos tanto, ya lo pensé. Sí. Quiero. Gracias. ¿Por qué? Por darme tantos motivos para ser feliz. De nada. ¿Qué le vas a pedir la mano a mi tío? No, voy al baño. Bueno, vaya, dale. ¿Y esto? Ah, son unos ansiolíticos. Me lo tengo que tomar. Me lo recitó el psiquiatra. ¿Hasta cuándo lo tenés que tomar? No sé. Supongo que durante un par de días. Buen día, tío. ¿Cómo va? Buen día, va. Buen día para vos. ¿Qué haces? ¿Sabés lo que fue? Dormir con Paul. Dios mío. Rom, que se te tiran. ¿Entraron los dos con Paul? Porque está como con él. Estaba todo el tiempo encima mío. La cosa, no sé, estaba como... Bueno. Sí. Te quiero hacer una consulta médica, ¿puede ser? Sí, claro. ¿Viste las pastillas que me está dando Lucio? Sí. ¿Qué son? ¿Asiolíticos? Porque no los quiero tomar más. Pero, ¿por qué va? ¿Por qué? No, porque me están haciendo sentir como muy cansado, muy como dormido, con poca energía. Y yo ya me siento bien, así que no los puedo dejar de tomar y listo. Pero es un psicofármaco. No se puede discontinuar así de un día para el otro. Ah, no sabía. No, bueno, tenés que hablarlo con tu psiquiatra. Bueno, lo hablo con él. ¿Te lo hablo yo si no lo sé? No, no, yo lo hablo. Ahora tengo que tener sesión, así que... Qué bueno que estás mejor. Te sentís bien, entonces... Sí, me siento mucho mejor, salvo por esto de las pastillas. Claro. ¿Vos cómo me ves? Yo te veo muy bien. En serio, te veo como saliendo de tema y con responsabilidad. ¿Cómo estás? Oh, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Justo estábamos hablando. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Le decís vos el tema de las pastillas o se lo digo tú? Sí, sí, yo ahora... Sí, justo ahora tenemos sesión, así que cuéntame lo que quieras. Bueno, perfecto, yo voy a estar acá. Bueno. Cualquier cosa. Muy bien. ¿Suscríbete? Chau, Diego. Sí, claro. Sí. Hey. Perdón, perdón, gracias. De nada, ¿todo bien? Sí, sí, mejor. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Qué cosa? No, no sé de quién me estoy escapando, es medio raro todo. No, bueno, si querés contarme te escucho, claro. Sí, sí, me gustaría contarte, la verdad. Decime, dale. Pero antes me tenés que prometer una cosa. ¿Qué cosa? Me tenés que prometer que no se lo vas a contar a nadie, menos a Dante, porque no quiero que se preocupe. Ok, te lo prometo. Sí. Dale. ¿Te cuento? Por favor, quiero saber qué es lo que le tengo que ocultar a Dante. Me estoy escapando de mi ex. Lo imaginé. Un pibe, un loquito con el que salió un tiempo y ahora no sé qué le pasa, me está buscando de nuevo, no sé qué pasa conmigo. Se arrepintió seguramente. Puede ser. Igual bastante pesado debe ser, ¿no? Digo, porque llegaste corriendo como si te persiguiera al diablo. Sí, sí, no sé, igual yo exagero un poco, la verdad, pero... Puede ser. Me quiero problemas, ¿entendés? Bueno, explícaselo a él, ¿no? No, 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 está loco, no quiero ni hablar con él, menos ahora que estoy empezando algo con Dante. No, no quiero cosas raras. Está muy bien. ¿Me le prometes que no se lo vas a contar? Te lo prometo. Los bartenders tenemos palabras, vas a ver. Gracias. Bueno, a ver, hablemos de lo de la boda. ¿Cómo es eso, Junior? Básicamente mi novio se quiere casar conmigo. Ya, ¿y a ti tú quieres o no quieres? No sé. ¿No sabes? No sé. Pero, a ver, Junior, ¿te gustaría o no te gustaría? Supongo que sí. Ya, ¿y cuándo sería esto? Supongo que ya, ahora. Ya, ahora. ¿Y no te parece un poco pronto? No sé, él dice que estas cosas hay que hacerlas cuando uno las siente. Sí, bueno, pero la cuestión es que las sientas tú también. ¿Tú te ves casado o no? Si me veo casado, no sé, nunca pensé en casarme. Mira, es una responsabilidad grande, ¿no? Tampoco se conocen mucho, además. ¿O sí? No, sí, hay veces que no necesitas mucho tiempo para conocer a alguien. Mira, eso es verdad. Hay veces que conoces a alguien durante un montón de años y después te das cuenta que no lo conoces. Ahí tienes razón. Yo creo que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Ya, bueno, aún así creo que es una decisión que tienes que pensar mucho. No creo que sea justo ahora el momento de tomarla, pero bueno, piénsalo. ¿Y de las pastillas qué querías decirme? Ah, sí. Que te quería preguntar si puedo dejar de tomarlas, porque me parece que esas pastillas me están haciendo dormir mucho. Me siento como muy abombada. No, 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 Junior, pero eso es solo al principio. Hasta que tu cuerpo, no sé, se acostumbre, pero nada más. Sí, pero me parece que mi cuerpo no las quiere tomar más. Bueno, yo creo que tienes que seguir con las pastillas. No sé, y luego más adelante vamos viendo. Si vas mejor, pues vamos reduciendo, pero así de golpe no las puedes dejar. Junior, tienes que tener un poco de paciencia. Lo estás haciendo muy bien, de verdad. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Seguro? Seguro. Bueno, nada más. Voy a tocar el baño. Ok. Ahora vengo. Buenas. Hola. Ey. ¿Cómo vas? Brother. ¿Qué dices? Él es Lucio, mi psiquiatra. Ah, Lucio. Encantado. ¿Plante, mi hermano? Sí, mi hermano. Pues yo te vi en algún lugar a otro. ¿No nos cruzamos el otro día cuando venía a terapia o de la clínica? No sé. Soy muy malo en la memoria. Sí, yo también. Normalmente no soy. Bueno, seguimos otro día. ¿Seguro? Sí, seguro. Piensa en lo que hablamos y sigue con las pastillas. ¿Ok? Bueno, encantado. Chao, chao. Chao, Lucio. Chao. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasó? Hostia, qué... ¿Te volvés? Ah, Lucio, sí, buena onda. ¿Y vos qué? Volví. ¿Te volvés? Sí. ¿Qué pasó? ¿Te apilaste con Santiago? No. ¿No? No, pasa que Siena fue ahí a instalarse en la casa de Santiago. No sé qué la verdad. Me estás jodiendo. Ya no entiendo nada, la verdad. Pero esta chica no... No va a parar en ningún momento, ni una sola vez. Hostia, Lucio va a... Ah, Dante. ¿Te está buscando una chica mía? Ah, sí. Dice que te fue a buscar a lo de Santiago, pero que no te encontró. ¿Qué le digo? Que en cinco bajo, que ya está. ¿En cinco? ¿Cinco minutos? En cinco horas no van a ser. Cinco segundos muy rápido. No, no llegás. Ahora linda chica, ¿eh? Linda chica está mía. Como refinada. Ah, ya le hiciste como el escáner ahí. Me extraña. Me conoces hace tiempo, digamos. La discreción, en persona. Chao. Un rasgo que te caracteriza. ¿Y entonces qué te dijo Lucio? Me dijo que las tengo que ir dejando, pero que no las puedo dejar de una. Tiene que ser como de a poco. Claro. Paulatinamente. Ah, mirá. ¿Y paulatinamente lo buscaste en el diccionario? Capaz que se te complica con esas palabras. Sí, la mente de Paulina significa. Ah, bien. Lo busqué así. Está bueno. En la compu. ¿Qué sos? ¿Shakespeare, vos? ¿Qué sos? ¿Qué joda, Gil? ¿Pero tú te calientes? No, no me caliento, pero... Dale un abrazo. No, no, no. No estoy para eso. No estoy para eso. Ah, Jenny, Jenny. Lucre, ¿no me podés conseguir las zapas, gordó? Lucre, ¿está acá? Me pareció ver pasar a Loury recién. ¿No? Playé. Pues se correga a mí, no. Pasó rapidísimo. No, no, pero es que... Pensé que había cruzado por acá. No, no, no. Ah, mirá. ¿La zapa gorda la tenés puesta? ¿Qué quiero? Cualquiera... ¿De qué volante? No, no me di cuenta que me estoy... No, no, no. Que más estoy... Me confundí, qué sé yo. A ver si pasa que... No, debo estar medio de dormir. Yo voy a ir al Zoom a tocar un rato. ¿Querés venir? ¿Así te distraés? Eh... Dale, yo ahora... Ahora bajo. Dale. Bajá y... Bueno, escuchá, hace un favor. Sacá el cogodrilo de la bañadera. Así te bañás. Dale, dale. Ahora lo saco, ahora lo saco. Dale, dale. 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 Dale, dale.